A partir de ayer está abierta la inscripción al REPRO. Es una política muy importante para nosotros, porque nosotros pagamos una parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras que se anotan en ese programa. Los que se tienen que anotar son los empresarios, las empresarias, y entonces el Gobierno Nacional paga una parte de los salarios. En los sectores críticos paga hasta 22.000 pesos por trabajador o trabajadora. La inscripción está abierta hasta el 1 de junio inclusive. En ese sentido también se pueden anotar los monotributistas y los autónomos. Así como el mes pasado lo hicimos con los monotributistas del sector gastronómico, ahora se amplía a un gran universo que incluye culturales, transporte, comercio de cercanía, algunos servicios, así que la verdad que es importante que todos se puedan anotar y recibir también. Son estos pequeños empresarios que a veces son hasta sus propios trabajadores, tienen un pequeño negocio, ellos también pueden recibir estos 22.000 pesos que les puede servir para pagar algunos gastos. Al mismo tiempo hicimos también un repaso de la cuestión de la inflación y de cuáles son los elementos y los instrumentos que nosotros tenemos para esta coyuntura tan particular, de un aumento tan fuerte de los precios internacionales y el golpe de eso sobre la Argentina. Es muy importante que nosotros seguimos teniendo nuestro sistema de precios cuidados, que cuando las personas van al supermercado lo pueden ver con claridad, identificar cuál es el precio para un determinado producto y a partir de ahí ver cuántos están por arriba y poder seleccionar. Son buenos productos, es una canasta que representa el consumo de los argentinos y las argentinas. Estamos también trabajando en la ley de góndolas, ahí el jefe de gabinete también nos pidió un estado de situación. Eso es muy importante para que se entienda que es la ley de góndolas y es que la góndola cuando vos vas al supermercado no esté ocupada solo por dos o tres empresas más grandes, sino que están obligados a que participen las pymes y también la economía popular.